brevemente Pablo Gerardo Matamoros, coordinador de prensa de este espacio de noticias, mire nos acompaña aquí el señor Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez, ah, seguimos ya verdad bueno, vamos a tener aquí a un invitado especial en este momento que mire, es el video de él verdad, mire, un hondureño que está estudiando en Argentina está estudiando en Argentina y él estudia música en Argentina anda de paseo acá en nuestro país y ha venido aquí a promocionar un evento que tiene la Alianza Francesa el día de mañana la Alianza Francesa tiene un concierto mañana en San Pedro Sula y don Sergio Rodríguez que es hondureño que estudia en Buenos Aires, Argentina Sergio Rodríguez, buenas tardes caballeros, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, muy contento de estar acá y gracias por la oportunidad hablemos del concierto, tú tienes un concierto mañana, la Alianza Francesa hablemos un poquito de tu actividad día mañana, Sergio así es, mañana a las 7 de la noche en punto en la Alianza Francesa que queda cerca de la Universidad Autónoma de Honduras voy a dar un concierto con canto y violín también un poco introducido en cada canción junto con piano, después piano percusión, después un pequeño grupo de cuerdas con piano y vamos a ir variando en diferentes géneros musicales ¿A beneficio de qué en este concierto, en la Alianza Francesa? Es a beneficio de los músicos mismos y también como para proyectar otro tipo de música y un poco de popular clásico Me dices que tú estudias en Buenos Aires, Argentina, que lleva la combinación ¿estudias y trabajas en Buenos Aires, Argentina? Así es, hago ambas cosas, por suerte, es un país que me ha dado mucha oportunidad musical que acá de pronto es un poquito difícil en cuanto a óperas musicales, música sinfónica muy grande allá lo hago y también estoy... ¿Cuánto tiempo tienes de estar en Argentina? Cinco años, desde el 2015 ¿En cuánto tiempo te graduaría y cuál sería tu máster, tu título que sacaría en música? Sacaría licenciatura en música de cámara y orquesta en dos años aproximadamente ¿Dos años? Si todo sale bien y me apuro si... ¿Estás a través de una beca o no estás con beca, no? No, no, yo me costeo todo y trabajo y es con el sudor propio que hago todo eso ¿Sudor propio? ¿Cinco años en Buenos Aires, Argentina? Así es ¿De aquí de San Pedro Sula eres? De San Pedro Sula, nacido acá ¿Qué estudiaste aquí? Acá estudié en la Victoriano López, estudié de los seis años música en la aplicación musical y después me fui a la secundaria de Victoriano López y saqué especialidad en violín Ok, el concierto mañana, ¿cuál es el valor de la entrada de la Alianza Francesa? 250 en la Alianza Francesa a las 7 de la noche A las 7 de la noche en la Alianza Francesa 250 ¿De qué horas a qué horas? Es de 7 a 9 aproximadamente De 7 a 9 de la noche Música, clásica, música Música Contemporánea ¿Qué música? Vamos a ir desde Marc Anthony, José José, Luis Miguel, semiclásico así tipo Docelli de todo un poquito que a la gente le gusta mucho y a nosotros también Bueno, dedicarle una a las compañeras en estudios y brevemente compañeros, denme un espacio A las compañeras, a Ariela Cáceres, a Rina Leal, a Susana Torres A los compañeros allá también, no los vamos a eximir tampoco No los vamos a sacar del paquete a Pablo Matamoros y Alex Cáceres En este momento a Capela, ¿verdad? Sí, claro Ok Música Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Y me he enamorado Que feliz estoy Ya todo el pasado Ya todo olvidado Ya le dije adiós Bueno, excelente Bueno, excelente Te felicito Y ahora que sea de éxito el concierto mañana, ¿verdad? Gracias, gracias Eso esperamos Bueno, Sergio Rodríguez Hondureño que estudia música en Buenos Aires, Argentina Y hay que apoyar lo nuestro Miren, hay que apoyarlo nuestro Sergio Rodríguez Saludos al Capitán Castro Que en este momento está reunido con un grupo de amigos Viendo y escuchando a Sergio Rodríguez Aquí este hondureño, este talento Que está en Buenos Aires, Argentina Y que mañana tiene este concierto de música En la Alianza Francesa A partir de las 7 de la noche Compañeros, resumen completo acá Desde el Centro Noroccidental de Noticias Con el estilo único de habla como habla Televisión Digital Susana Torres Ahí en las visitas Con nuestro compañero Aquí en Máster Víctor Carranza, el niño Susana Torres Presencia informativa y noticiosa En los estudios centrales de Tegucigalpa Bueno, muchísimas gracias Gracias